Nos encontramos en esta tarde aquí en el predio de APAS, donde estamos a minutos de que, bueno, sucede algo muy importante también. El señor Roberto Zamora, como siempre, nos va a explicar de qué se trata y quiénes lo acompañan. Hola, muy buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, tengo el grato satisfacción que viene a uno de los más importantes del país a enseñar un seminario de artes marciales. Cuento con una de las mayores graduaciones y, bueno, estoy muy feliz porque, bueno, mis alumnos con esto, si bien no pasan a una siguiente graduación, pero siguen a un conocimiento mucho más superior a que sí. Estoy más que contento. Estoy con Sajionín Walter Costa, séptimo DAN, y mi profesor Sabonín Sebastián Vallejo, quinto DAN. Bueno, primero un gusto conocerlos y bienvenidos. Queremos que nos cuenten un poco sobre esta disciplina, ¿no? La importancia de esta disciplina y cuáles son los valores primordiales que, bueno, que transmiten. ¿Qué tal? Un gusto, gracias por venir. La práctica de taekwondo, más allá de un método de autodefensa, lo que nosotros buscamos en nuestro estilo de enseñanza es precisamente poder crecer con una disciplina, ¿sí? Más allá de todas las destrezas técnicas y físicas, lo que importa es de qué manera nos conducimos en la vida y qué tan buenos podemos ser como seres humanos y ayudar a los demás. Así que de eso se basa nuestra enseñanza y la llegada a nuestros alumnos, que son los que nos autorizan, por supuesto. Perdón, el seminario que van a dar en un momento nada más, ¿se va a basar también en esto? El seminario en esta oportunidad se va a realizar lo que tiene que ver en un primer grupo de combate deportivo, ¿sí? La parte de destreza deportiva y después la parte de defensa personal, lo que nosotros llamamos Honsinsul, que serían las maneras de resolver una situación de autodefensa real, ¿no? Que espero que no pase, pero tenemos que estar preparados para cuando esto suceda. Bueno, también quiero que, por favor, te presentes y nos digas cuál es tu rol dentro de este seminario o de esta disciplina. Bien, bueno, buenas tardes. Mi nombre es Sebastián Vallejos, así como decía Roberto, soy el profesor de él. Desde ya estamos muy contentos por venir y poder presenciar el seminario que va a dar nuestro maestro. Bueno, el rol mío hoy es acompañarlo a él, seguir aprendiendo. Nosotros, ya desde ya, más allá de enseñar la parte del arte, seguimos haciendo eternos aprendices, así que siempre lo que trasladamos es que todo el mundo siga conociendo y aprendiendo de la misma manera que hacemos nosotros y eso mismo poder trasladarlo a nuestros alumnos. Bueno, quisiera volver a esto, ¿no? Decía el maestro con respecto a transmitir disciplina, conocimiento y además de una defensa personal, tienen mucha ética, mucha moral, mucha disciplina. Esto, digo, en términos globales o en una mirada más global, sería una disciplina importante hoy por hoy para toda la sociedad. Fundamental. Hoy me parece que la disciplina, criarnos con valores y poniendo el foco de atención principalmente en quienes somos, contribuye a mejorar nuestro mundo. Y si de alguna manera cada uno pone un poquito de sí para que esto suceda, seguramente hay un montón de situaciones que van a dejar de existir y vamos a poder disfrutar de nuestra realidad y construir la que queremos vivir. Nosotros lo construimos por medio de una disciplina, de un arte marcial, en la cual los alumnos van creciendo con estos valores y entendiendo desde el minuto cero que la manera de resolver los conflictos no es peleando, sino que todas las maneras posibles para evitar la pelea son todas muy buenas ideas. Ahora, cuando esto es imposible evitarlo, tenemos que estar preparados para hacerlo. Cuando hablamos siempre de taekwondo, uno, el que no sabe, piensa primero en que es un método solamente de pelea o de violencia. ¿Está alejado de esa teoría el taekwondo? No, por supuesto. Nosotros entrenamos para no pelear. Nosotros buscamos todos los métodos posibles para evitar los conflictos. Ahora, la confusión viene porque nosotros tenemos el mejor sistema y más efectivo de autodefensa. Entonces, los golpes o las técnicas que nosotros desarrollamos tienen un poderío extraordinario. Entonces, lo que es muy importante es saber cuándo hacerlo, cómo hacerlo y tener en cuenta que el camino es el de la disciplina y no el de resolver las situaciones por medio de la utilización de estas técnicas. ¿Desde qué edad es recomendable esta disciplina? Nosotros tenemos alumnos a partir de los 3 años, 4 años, ¿sí? 3 son selectos. Y tenemos alumnos que son jubilados, 70 y pico de años sin inconveniente. Tenemos todas las variantes de edades, ¿sí? Lógicamente que hasta los 7, 8 años toda la práctica se basa en el sistema de juegos, ¿sí? Y después en infantiles tenemos muy buenos niveles, en el cual también llegan a grandes destrezas físicas y, bueno, en la adolescencia ya logran un gran cambio y cuando llegan a su adultez ya son practicantes hechos y derechos y demás. Hasta pueden después transformarse en instructores como lo somos nosotros, que nosotros les damos la oportunidad y los capacitamos para que eso suceda. ¿De dónde son ustedes específicamente? ¿Han venido muchas veces ya a Salto? Yo es la primera vez que vengo, yo soy de Buenos Aires, de Capital, Sebastián es de Luján, donde él se formó, y bueno, somos de Buenos Aires, pero en realidad viajamos tanto que somos como de un poco de todos lados. Exacto, exacto. Bueno, o sea que no podría decirme, por lo menos por el momento, qué es lo que vio de nosotros. No he participado de exámenes acá, pero después del curso, si querés, puedo darte un pantallazo de lo que voy a ver. Sí, pero los conozco a ellos, así que los alumnos son un reflejo de los profesores. Así que me voy a encontrar con cosas que seguramente las he visto antes. Seguro, seguro va a ser así. Por último, el taekwondo, con el transcurso del tiempo, de los años, ¿crece en alumnos ininteresados en esta disciplina o no? Bueno, nuestra realidad es que sí, actualmente en el fin de semana pasado tuvimos una capacitación donde reunimos a todos nuestros instructores de la Argentina y estuvimos en Luján, 500 instructores capacitándonos y queriendo ser mejores. Después de esta situación de pandemia, todos tuvimos como muchas más ganas de hacer lo que nos apasiona, sea en lo que sea. Nuestro mundo es el taekwondo, por lo tanto, lo hemos ofrecido, nos encontramos, lo desarrollamos, lo seguimos haciendo. Actualmente, nuestra organización es la más grande, especializada en la enseñanza de taekwondo y eso lo refleja no solamente en nivel, sino en su cantidad de adeptos. Muy bien, muchísimas gracias y felicitaciones. Gracias por venir y por tenernos en cuenta.